Más allá de discursos y de sentimientos que no dudamos todos tenemos, tenemos que tomar medidas inmediatas, medidas inmediatas. Gracias. En el Consejo Político de Morena nos instruyó a los legisladores de PT Morena a presentar la propuesta aprobada por el citado Consejo a esta Cámara de Senadores para el financiamiento del Plan Nacional de Reconstrucción y el apoyo a los unificados como establece el Sistema Nacional de Protección Civil. A continuación cumplimos con esta encomienda y la presentamos al Senado de la República. Uno, que se detenga la construcción del nuevo aeropuerto que implica un gasto de 200 mil millones de pesos. Nosotros no podemos presumir de ese elefante blanco cuando tenemos a la población mexicana dañada. Que se detenga la construcción del nuevo aeropuerto que implique un gasto de 200 mil millones. Y como alternativa se construyan dos pistas, nada más, en el aeropuerto militar de Santa Lucía, cuyo presupuesto estudiado sólo ascendería a 60 mil millones. Lo cual permitiría dos cosas. Resolver el problema de la saturación del aeropuerto actual y destinar los 140 mil millones de pesos que se ahorren al programa de la reconstrucción y apoyo de namificados. Este es un asunto de 140 mil millones que se puede aprobar hoy mismo o mañana a más tardar. 140 mil millones. Que se reduzca a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos de los tres poderes y en la misma proporción los gastos del INE y del TRIFIL. Nosotros ya lo hemos hecho. Que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos. Los gastos de publicidad del gobierno son miles de millones de pesos. Los gastos de publicidad del gobierno, ya lo propuso aquí otro compañero, pero además ese no tiene que tomar mucho tiempo. También mañana se puede decir, mañana, miles de millones a los medios de comunicación. Que se eliminen las pensiones de los expresidentes. Acaba de salir algunas gracias de los expresidentes que sabemos no sólo no tienen necesidad de esas pensiones millonarias, sino que habrá que hacer un estudio a través del ministerio público de las pillerías que están ya surgiendo en los medios de comunicación y en publicaciones muy serias. Se eliminen los gastos médicos privados y la caja de ahorro de los altos funcionarios que se venda, que se vende el avión presidencial. Por eso proponemos que se venda el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros y sólo se mantengan los destinados a la seguridad pública y a la protección civil. Esto sería también inmediato. No necesitamos esperar el que llegue el presupuesto y tengamos que lidiar con toda clase de fondos y maniobras. Asimismo, reducirse o eliminarse otras partidas no necesarias o superfluas hasta que se liberen recursos de cuando menos 160 mil millones de pesos más. Tenemos el estudio. 160 mil millones de pesos más. Los cuales aunados a los 140 mil millones del aeropuerto implicarían nada más de esto, disponer de 300 mil millones para el plan de reconstrucción y apoyo a damnificados. Apoyo a quienes no pueden, a quienes están en pobreza, a quienes no tienen empleo, a quienes no tienen recursos para volver a tener lo que perdieron en unos solos minutos. Es muy sencillo. No se necesitan discursos. Salen sobrando. Aquí están los datos. Con esto podemos empezar de inmediato. La gente no puede esperar, está en las calles. De inmediato. 300 mil millones de pesos. Se pueden disponer ya. Yo estoy seguro que las autoridades federales lo van a entender. Y que no van a empezar con más discursos y más discursos cuando es muy sencillo. Es muy sencillo. Con esto tendremos de inmediato recursos para apoyar a quienes han perdido todo y no tienen recursos para sostenerse en la pobreza brutal en la que nos han sumido esos programas en contra de las clases populares. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Bartlett. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar. No tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo. No tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.